¡Suscríbete! Bueno, en realidad este es el único juego de la saga que no se desarrolla en Marte, este se desarrolla en la Tierra, donde hay un tirano, un dictador que está gobernando todo, está gobernando el planeta y creo que creo aquí un grupo de soldados de élite, pero luego les tuvo miedo e intentó exterminarlos. Así que ahora vamos a por él, no me acuerdo de cómo narices tengo que salir de aquí. A ver, ahí está. Bueno, como en el Red Faction os acordáis que todo era destructible, bueno prácticamente todo, aquí hay bastantes cosas destructibles, pero no todas. Vamos a sacar la escopeta. Ahí estamos. Bueno, como os decía, no todo es destructible aquí, ¿vale? Está limitado. Si le damos a Tabulación tendremos los objetivos en verde los que ya hemos cumplido y en blanco los que aún no hemos cumplido. No tiene traducción al español, ¿vale? Está completamente en inglés. Así que por eso no tengo un inglés. Es una jodienda, pero bueno, así también practicáis. Bueno, como veis, ahora vamos a una armadura. Cuando vamos en vehículo tenemos vida. En este caso la veis ahí abajo, que tengo 85 ahora mismo. Y obviamente, si la vida llega a cero, se acabó la partida. Bueno, en concreto aquí no sé si me bajo de la armadura o qué pasa. Que te estalle una armadura en toda la cara no debe de ser muy bueno. Tengo, eso sí, munición ilimitada. No, no, no me deja bajarme. Vamos a ver si. Anda, si tengo cohetes. Y yo aquí haciendo el gilipollas. Tengo cohetes y yo aquí haciendo el gilipollas. Mierda. Bueno, como veis, no todo es destructible. Veis que aquí se han reído de mí esas paredes. Pero sí que hay varias cosas que son destruibles. O destructibles, como queráis decir. Por ejemplo, si aparece nada. Esto nada. Según en qué zonas, está bastante limitada la destrucción, ¿vale? Sin embargo, ese muro que ya está hecho aquí a propósito. Veis que lo vuelo sin problemas. O esto incluso. Por lo general ya aparece resaltado. Se ve como... Como que parece de otro color. Lo que son las paredes que podemos destruir con explosiones. Vale. Y lo pongo a esa nave. Que no tengo que destruir. Eso es lo mejor de la historia. Creo que era una nave aliada y yo ahí dándole. ¿Veis? Ese es el dictador. Víctor Sopot. Ha intentado... Primero creó el programa de super soldados. Luego se acojonó. Ahora nos ha querido matar. O ha intentado matarnos. Y nosotros vamos a ir a por él. Como veis, el juego se divide en pequeñas fases. Que se irán alternando. Y no hay... No hay punto de guardado, por así decirle. Los niveles son bastante pequeños. Pero si nos matan tendremos que volver a empezar. Desde el principio de ese nivel. En este caso sería ahí atrás. Después de donde han ponido... De... Ponido. Ya invento palabras ahora. Después de donde han puesto guardado. Empezaríamos otra vez ahí. Al final de la calle. Muramos ahora. O antes de pasar este pequeño... Este pequeño nivel. En general, este es el juego... De la saga que menos me ha gustado. Creo que el... El resto de los juegos de la saga... Le dan bastantes vueltas. De hecho, el Red Faction 1... Es mucho mejor que el 2. ¡Oh! ¡No! Pero si ni le he tocado, tío. Puto mierda. Creo que ahora sí puedo bajarme del armadura. Quien dice creo... Dice lo acabo de leer. Pero en fin. A ver dónde puedo. Ahí estamos. Bueno, las armas... Una novedad que no había en el 1. Es que ahora podemos llevar... Armas duales. Tanto de momento pistolas... Y ucis. No sé yo así más adelante. Podré llevar más cosas o... O como. Pero de momento son los que podemos llevar. No sé para qué me bajo si no veo... La manera de salir. A disparar a todo. Hasta que se abra algo. Ahí está. Típicos bidones. Si hay bidones... Están ahí por algo. Toma. Es con los ucis dobles un poco. Bueno, como veis... La vida se divide en una... Tenemos una barra arriba a la izquierda. Si lo veis. Y tiene tres cruces rojas debajo. En este caso solo dos. Y son vidas. Es decir, cuando se agote la barra de vida... Que por cierto se recarga. Como habéis visto. Estoy jugando en fácil. Por si alguien lo pregunta. Cuando se agota... La barra de vida... Usamos una de esas cruces. Y la reponemos con esto. Con estos kits médicos que encontramos por ahí. Y en cuanto a la muni... En este caso como son armas duales... Veis que vamos gastando arriba a la derecha. Tenemos las balas del cargador. Y tenemos las balas totales. También tenemos el número de granadas. Están tocando las narices ya. Número de granadas. Como veis también... La recuperaremos relativamente fácil. Vale. Así que podéis abusar de granadas todo lo que queráis. Vale. No me gusta. Luego tenemos aquí lanza... No sé si es... Cohetes o granadas. También muy bueno para despejar agujeros. Me quería dar un abrazo. Tendremos que pasar por ahí. Así que vamos a mirar. Ahí está otro nivel. Vale. Este creo que es una metralleta... Con su... Con su fusil. Con... Con silenciador. Obviamente si apuntáis a la cabeza... Con cualquier arma... Mataréis antes. Salvo con el... Coño. Salvo con el lanzacohetes. Con este da igual donde le deis. Si le dais... Está jodido. Y esta arma que tengo aquí. Y mi favorita de momento... Es esta. Porque nos marca a los enemigos. Además. Nos marca a los enemigos y su vida. Creo que era por ahí. No. No. Parece que no. Esta puerta... Ahí está. Como os decía... Esto nos marca... Enemigos... Mierda. No. No. Vale. Entonces vamos a seguir. ¿Qué le pasa a este hombre? Señor. Señor. Creo que... Tiene un problema. A la mierda. Me estaba poniendo nervioso. Vamos a seguir. Oh. Bueno. Como ve... ¿Dónde coño está el grandullón? Como veíais a ese tío... ¿Veis? Es lo que os decía. La vida. Y los tíos... Por ejemplo. Habéis visto que a uno le he matado de un tiro en la cabeza. Y a los otros les hace falta varios. Porque no le estoy dispando la cabeza. Eso no os dice nada. Como en todos los juegos. Ya. Pero... Bueno. Si habéis visto antes al grandullón que me acompañaba... Eso es porque a veces... Como os he dicho... Formáis parte de un escuadrón... Especial. De tropas especiales. Y a veces nos acompañarán... El resto de compañeros. A veces uno. A veces varios. ¿Veis? Estas son las tropas del... Del dictador ese de... De las narices. Y lo que... Lo que me suele pasar en este... Es que me atasco. Me atasco a veces. ¿Vale? Por lo general... A veces hay puertas que tardan un poco en abrir o... Tenéis que... Explotar un trozo de pared o algo. Y os estáis ahí dando vueltas como gilipollas. Sin saber muy bien qué hacer. A ver qué tenemos por aquí. Como he dicho antes... Y vuelvo a comentar ahora... Es el peor juego de la saga. Realmente hay que decirlo. El 1 está muchísimo mejor que este. Y ya el 3. El Red Faction Guerrilla. Le da mil... Mil vueltas. Bueno. No. Espera. Si el Red Faction 1. Le da este mil vueltas. El Guerrilla le da un millón. Bueno gente. Creo que ya habéis visto más o menos... Eh... Cómo va el juego. Voy a dejar aquí este gameplay. Y no os aburro más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y... Nos vemos.